Esto es Arten Life La Hora de la Hora de la Hora de la Hora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En la ciudad de Ambato se celebra la fiesta de la fruta y de las flores Es así como hay muchísimas actividades culturales por la fiesta de la fruta En las cuales también se puede observar arte de todas partes del ecuador Que viene a presentarse aquí a la venta alrededor del parque Montalvo Que es un parque emblemático de la ciudad de Ambato Es así como el turista y propias personas también de Ambato Pueden deleitarse viendo el arte y las obras de estos artistas Una cosa que también llama mucho la atención es la cantidad de personas o de artistas mejor dicho Que se dedican al arte del retrato así como también al arte de la caricatura Es así que uno puede ver muchísimos de ellos alrededor del parque también Trabajando, haciendo sus retratos, haciendo sus obras Es increíble ver la cantidad de artistas que se ganan la vida haciendo esto Y también es muy loable y también muy respetable A mí me ha gustado mucho ver la cantidad de obras de ellos Su habilidad en el carboncillo Es todo un espectáculo ver a los artistas en acción Verlos a ellos haciendo sus obras Ya que todo depende del tiempo que ellos se demoren en realizar sus retratos O sus caricaturas de las personas que les han pedido que se los dada Ya que como ellos tienen mucha competencia En esta época aquí alrededor del parque Montalvo Entonces todo depende del grado de habilidad Y de tiempo que ellos se demoren en hacer sus obras Sus retratos o sus caricaturas Ya que mientras más rápido terminen ellos su obra Más tiempo tendrán para tener más clientes en las próximas Parte de las obras que se pueden encontrar también aquí en el parque Montalvo Son esculturas Tales como estas que estamos viendo aquí Que son hechas con materiales metálicos Lo cual a mí me parece muy creativo Y una manera muy buena de reciclar Hay buena obra Me gustó esta guitarra Tienen de todo Y eso me agrada mucho La creatividad Algo que me llamó mucho la atención Fue también este caballo De tamaño natural El cual fue pintado En todo su cuerpo Lo cual me recordó mucho A una serie de toros De tamaño natural Que fueron pintados Por varios artistas Renombrados Del Ecuador Una serie de toros Artísticos Los cuales Son muy buenos Así como también Se hizo la misma idea Con unos colibríes Por supuesto que estas aves Eran de tamaño bastante grande Para que puedan ser pintados Pero la idea es muy buena Me llamó mucho la atención Y la idea del caballo También es Es una En parte original También Porque la serie de caballos No se han hecho todavía Este es el primero Que yo veo La variedad de obras Y de técnicas Es mucha Desde personajes Icónicos Hasta paisajes Todo es bueno Cuando se trata del arte La creatividad También es excelente La creatividad Muchas personas También pueden encontrar Réplicas De las pinturas De Osvaldo Guayasamín Pienso yo que Guayasamín Es del artista ecuatoriano Más Replicado en sus obras Las caricaturas Hechas Sobre discos De acetato De famosos artistas De todo Género Me llamó mucho la atención Las caricaturas Fueron muy buenas Y el utilizar Discos de acetato Para hacerlas Ahí Me pareció Muy creativo Y también En cierta forma También original Al menos Por mi parte Esta es la primera vez Que yo veo Este tipo de Arte Sobre discos De acetato Sobre discos De acuator Sobre discos De acuator De acuator Sobre discos De acuator Sobre discos inné Sobre discos Paré Mucho Sobre discos De acuator Ale Estos dibujos que estamos viendo aquí han sido elaborados con pluma y tinta china, color sepia sobre hojas de cacao. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!